María Corina Machado acudió al Ministerio Público para comparecer en calidad de testigo. Aseguró que le fue negado leer el expediente y que estuviera acompañada de su abogado. Glenda Hernández con la información. A la dirigente de oposición, María Corina Machado, se le señala de estar presuntamente involucrada en el plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. El caso es llevado por la Fiscalía 20 de Competencia Nacional. Machado exige respeto a sus derechos constitucionales. Fue una declaración muy extensa en la cual con toda la tranquilidad hablé con la verdad. Y para mí ha quedado más evidente que nunca que no hay ningún elemento que puedan utilizar para inculparme de delito alguno. Luego de acudir al Ministerio Público, María Corina Machado se dirigió a la sede de 20 Venezuela. Allí sostuvo un encuentro con parlamentarios de la Mesa de la Unidad y sus seguidores. Informó que en próximos días realizarán en todo el país el gran Congreso de Reconstrucción Nacional. Vamos a lograr consensos, acuerdos sobre el país que queremos, la Venezuela que nos merecemos. Y donde vamos a lograr asumir y distribuirnos las responsabilidades en esta etapa de lucha que nos va a llevar a la transición a la democracia. María Corina Machado desconoce si será citada nuevamente por el Ministerio Público para comparecer en calidad de testigo. Asegura que continuará en su lucha de calle para defender los derechos de los venezolanos. Glenda Hernández, Noticiero Benevisión.